¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ah, bueno. No, pues pregunta uno, pues, ¿por qué? En esa semana termina uno siempre como cansado y de tanta actividad. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar el tema sobre computación forense utilizando o aplicada a las redes sociales e internet, ¿sí? Mi nombre es Luis Cano y pues vengo en representación del Partido Pirata Colombiano, que ya pues al final les hablaré en qué consiste y también del Hackerspace de Bogotá, que se llama Hackbo, ¿sí? Entonces también al final les voy a mencionar de qué trata cada uno. Dentro del temario que tenemos pues para el día de hoy es el siguiente. ¿Sí me escuchan, cierto? Listo. El temario que vamos a tener, vamos a primero hablar sobre seguridad informática ¿No me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha nada así? ¿Sí? Listo. Allá pues se pueden sentar las personas que van llegando. Aquí, aquí a nuestro amigo Giovanni. Se puede sentar con mucho gusto. Bien. Entonces, el temario que vamos a tratar en el día de hoy va a ser vamos a hablar en términos generales sobre lo que es la seguridad informática. Sí, también pues vamos a tratar sobre los ataques realizados por hackers, pseudo-hackers o hacktivistas a internet y las redes sociales y que algunos habrán escuchado por diferentes medios, ya sea pues por prensa, radio, televisión, en fin. Fuera de eso, ¿cuáles son los problemas que se presentan? Conceptos, unos conceptos muy elementales sobre criminalística y computación forense y fuera de eso, las metodologías aplicadas a la computación forense, cómo se puede hacer una investigación forense para poder detectar o hacerle seguimiento a ese tipo de ataques cibernéticos que pueden ocurrir por internet, algunos mitos y redes sociales y finalizamos con algunas herramientas especializadas para la computación forense. Es como el temario que tenemos para el día de hoy. Ah, y el último que se me olvidaba, el de técnicas antiforenses. ¿Qué es el otro? Listo. Entonces, dentro de la parte de seguridad informática, existen unos mitos completamente falsos. Algunos llegan y toman la palabra de hacker y dicen, wow, es que un hacker es una persona que puede descifrar una contraseña en 5 segundos y de pronto le colocan aquí un revólver y más de 128 caracteres. Y es completamente falso. O sea, son personas especializadas en seguridad o que les gustan los temas de seguridad informática, pero lo que las películas de Hollywood nos han demostrado es completamente un engaño. ¿Sí? Eso hay que aclararlo. Entonces, si muchas veces algún delincuente logra acceder a algún sitio, téngalo por seguro que es porque nosotros mismos le hemos abierto las puertas. ¿Sí? Es como a un ladrón. Un ladrón si entra a una casa, es porque de pronto alguien dejó una ventana abierta y nosotros somos los responsables de eso. Entonces, el hacker, pues aquí aparece uno de los que no más. Dentro de los hackers existen por lo general tres tendencias. Existen los hackers de sombrero blanco, ¿sí? Que son especialistas en seguridad informática. Por lo general ellos se certifican. Por lo general las empresas pagan por esto como para que digan, bueno, ustedes pueden hacer unas pruebas de penetración, verifiquen cómo está nuestra empresa. Y en eso se encargaría un sombrero de, un hacker de sombrero blanco. ¿Sí? Estos sombreros de, esos hackers de sombrero blanco también se les conoce como hackers éticos. El otro tipo de hackers que existen son los hackers de sombrero negro, que son conocidos también algunas veces como crackers. Estos por lo general buscan impringir la ley. Eso es lo que ellos hacen. Por lo general buscan sacar provecho y lo hacen en actividades de tipo nocturno. Y existen los hackers de sombrero gris que por lo general combinan las dos actividades. En eso nos vamos a mover dentro de este marco. Dentro del campo de la seguridad informática, lo que más interesa es que se pueda manejar la parte de la integridad de la información, la confidencialidad, que se pueda manejar, que sea disponible y la irrefutabilidad. Son los cuatro principios que se deben garantizar siempre dentro de la seguridad. ¿Sí? No importa el esquema que estemos trabajando, sea una base de datos, sea nuestras propias redes sociales, siempre nos tienen que garantizar estos cuatro principios. Si de pronto alguno falla, pues por lo general esto puede ser aprovechado por algún delincuente cibernético o informático. Entonces, dentro de los ataques realizados por los hackers, pues primero vamos a mirar en qué consiste un ataque. Según la referencia 2828, por lo general, bueno, así lo define como un asalto a la seguridad del sistema derivado de una amenaza inteligente. Por lo general, un ataque es mirar y buscar cómo poder acceder o penetrar a un sitio, y que la persona no se entere de ese tipo de accesos, podamos decir. Ahí, ¿qué podemos mirar? Por lo general busca no dejar ningún tipo de rastros. Si de pronto un delincuente logra acceder, tiene que mirar y buscar esquemas para que de pronto no lo persigan, no se detecten. Y pronto el administrador no se dé cuenta que alguien logró romper esa seguridad. Entonces, es como el esquema que se define dentro del ámbito de los ataques. Algunos, algunas personas dicen, bueno, pero si yo hago algún tipo de ataque, ¿será que eso es penalizado? Claro que sí. En Colombia existe la ley 1273 del 5 de enero del 2009. Tranquilo, siéntense. ¿Cómo? Ah, bueno. A ver. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo. Entonces, bien. El primer artículo, uno de los artículos que nos interesa, se llama obstaculización ilegítima de un sistema informático o red de telecomunicación. ¿Esto en qué momento ocurre? De pronto algunos han escuchado ataques de un colectivo que se llama Anonymous. ¿Sí? Y ellos llegan y hacen un ataque masivo y lo que hacen es que bloquean una página. Si alguien lo llega a hacer, ahí mismo dice cuál es la pena, que son de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1,000 salarios mínimos. Entonces, el colectivo Anonymous, aquí lo tenemos, pues ellos han hecho diferentes tipos de ataques a internet y a redes sociales. Ellos, por ejemplo, le hicieron un ataque a la página de un presidente que ahorita nos visitó, ¿sí? Que ahí fue la página de Santos. O sea, a ellos les hicieron un ataque y lograron acceder y cambiar el perfil. Otro de los sitios. De pronto, ¿cuántos han escuchado que al presidente Uribe lograron accederle a la cuenta de Twitter? ¿Algunos lo escucharon? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso fue normal. Incluso fue tan popular que colocaron un hash cuando Uribe trató de pedir que le devolvieran su contraseña y crearon un hashtag que decía que, bueno, Uribe dijo, por favor, señores de Twitter, me penetraron mi cuenta, por favor, me la devuelven. Y crearon el hashtag Uribe Penetrado. No sé si algunos se acuerdan. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Entonces, fueron casos típicos que fueron ocurriendo. Entonces, aquí lo tenemos, ¿sí? Algunas de las famosas sitios que ellos han logrado acceder. Cuando ellos utilizan ese tipo de ataques, utilizan herramientas como LOI. Ese tipo de herramientas lo que buscan es saturar una página web. ¿Sí? Eso lo hacemos normalmente cada vez que nos conectamos. Si nosotros, los 5,000 campuseros que estuviéramos aquí, quisiéramos ingresar de manera simultánea a la página de Campus Party, y de pronto ellos no supieran manejar eso, téngalo por seguro que podríamos hacer que la página bajara. ¿Sí? Pero cuando las peticiones no son de 5,000, sino de pronto recibe 10,000, 1,000, 2,000, 5,000, téngalo por seguro que tarde o temprano el sitio se va a caer y va a aparecer como página no disponible. Eso es lo que ellos por lo general hacen. Dentro de Anonymous existe esa estructura, la estructura jerárquica de Anonymous. ¿Sí la conocían? ¿La habían visto? No. Ellos empezaron, incluso fue con 4chan, algunos salieron de ahí, eran hacktivistas, y ellos empezaron a conformar grupos. Por lo general el grupo, Core de Anonymous, ellos están en un campo donde ellos definen alguna serie de actividades, de alguna serie de roles, y las demás personas que se quieran adherir a Anonymous, por lo general son personas que no tienen ningún tipo de experiencia. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado. Si alguien llega a incursionar dentro del colectivo de Anonymous, téngalo por seguro que el grupo cabeza, pues como dicen, se lava las manos, no le va a pasar nada, pero las personas que estén por debajo van a pagar tarde o temprano cárcel, porque ellos no responden por todos esos que están por debajo. Dentro de los grupos que aparecen, ahí ustedes pueden ver, Estas son las cuentas más populares, Anons, Anonymous, Lins, Polo General, ha sido un fenómeno. Y el fenómeno de Anonymous empezó hace como unos 4 o 5 años, pero en realidad se popularizó el año pasado después de proyectos como Sopa, Acta, Ley Lleras, que creo que algunos empezaron a escuchar. ¿Sí o no? Bueno, fue como el enfoque de ellos. Entonces, esta es como la estructura jerárquica de ellos. La siguiente forma de ataque que puede ocurrir y que es penalizado por la ley, el acceso abusivo a un sistema informático. Es decir, lograr acceder a una página web, y de pronto hacerle un ataque de un disfaming. Es decir, que se pueda cambiar la página principal y colocar otra en forma de un mensaje, de pronto en protestas, que algunos lo han hecho, pero eso es penalizado por la ley. Algunos de los que lo hacen y que me convencen, por lo general la mayoría son hackers del underground, o hackers de sombrero negro. En Colombia, los más conocidos están Zafety LasGrow. Ese es uno de los grupos bastante buenos, hay que reconocerlo. Hay otro que se llama Latin Hackers Team Co. Está Newbies Hackers, ahí están las cuentas de Twitter de ellos. Colombia Hackers, Latin Hackers. Ellos han hecho constantemente ataques a páginas web. ¿Por qué digo que me convencen más estos? Porque una cosa es denegar un servicio, y otra cuando un delincuente como estos logra vulnerar la seguridad, y logra acceder, y si quiere, hasta puede robar información. Demostrando que muchas veces el problema es del administrador de sistemas. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos suficientes, o de pronto se confía, y piensa que porque le implementa un Firewall, o le implementa buenas políticas de seguridad, con eso ya tiene completamente toda su infraestructura completamente segura. Entonces, muchas veces nosotros confiamos, y pensamos que de pronto sitios como Twitter, como Facebook, eso nos está protegiendo nuestra información, que es completamente confidencial. Y para que sepan, muchas veces cuando se desarrolla en alguna de esas plataformas, los developers o los desarrolladores, se les olvida configurar algo. El administrador se le olvida algo, y eso es explotado por este tipo de delincuentes. Ejemplo, para que sepan, tengan cuidado con Facebook. Facebook ahorita tiene un problema de seguridad, y esa punta de ingeniería social. ¿En qué consiste? Si de pronto a alguna persona se le olvida la contraseña, pues a una forma de ataque, para robar la contraseña en Facebook, simplemente lo que se hace, o lo que haría un delincuente, es hacerse amigo de la persona que le va a robar la contraseña. Consigue dos perfiles completamente falsos. Estas tres, cuando aparece en Facebook, por favor, se le olvidó su contraseña, ¿el qué hace? Él le permite a la persona que ingrese el nombre de la cuenta, que uno va a hackear, fuera de eso le pone, le dice, coloque tres de sus amigos de confianza. Si uno coloca tres perfiles completamente falsos, pues lógicamente que uno puede tener como un mayor grado de confianza para obtener la contraseña. Después de que él le da las indicaciones, Facebook le dice, por favor, ingrese un correo o dos que no tengan relación con Facebook. Y en el momento en que la persona escribe eso, o el delincuente informático, manda las cuentas de correo completamente falsas, automáticamente le manda el link para la recuperación de la contraseña y el delincuente informático va a tener acceso perfectamente a qué? A la cuenta de Facebook. No sé si sabían de eso. Entonces tengan cuidado. En Facebook no acepten, por lo general, a todas las personas que les quieran ser sus amigos. Si tengan mucho cuidado. Incluso se pueden hacer otro tipo de ataques para Facebook. Entonces, en eso, por lo general a ellos les fascina dárselo a conocer. Si ellos realizan un ataque y el ataque nadie lo conoce, téngalo por seguro que ellos se van a sentir mal, pues porque cómo logran un rating, digámoslo así, de popularidad. Los delincuentes informáticos, entre más se les haga conocer sus ataques, pues van a ser más populares dentro de las comunidades en las cuales ellos se desenvuelvan. Entonces, una de las páginas donde ellos colocan todos los ataques que realizan, se llama Sony-H. Si la conocían, ¿la habían visto? Pues yo les recomiendo que estén constantemente mirándola, porque día a día están ellos publicando a nivel mundial todos los sitios que están ellos caqueando. Colocan ellos la página, el URL ahí aparece, el país aparece, el nombre del responsable, la plataforma y, lógicamente, el URL es la página y el mensaje que ellos colocaron. Primer error que realiza un delincuente informático a nivel de computación forense, dejar el NIC. Entonces, uno dice, bueno, ya sé que el NIC Destroyers o Calcom, pues son populares. Ya ahorita mostramos uno donde le empezamos a hacer un seguimiento a ver si logramos saber cuál es la identidad real de él. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Pues por lo general la mayoría le da por crear sus cuentas en Twitter, en Facebook. Si, colocan y es tanto que incluso hasta crean sus propios portales. ¿Sí? Ejemplo, Destroyers, él tiene su portal y ¿el qué hizo? Compró un dominio. ¿Sí? Entonces, pues él hace ataques y, pues, ahí si alguien ejecuta una herramienta, pues puede saber quién compró el nombre del dominio. Por ejemplo, colocan, está bueno, Mr. Pack, Demencia, ellos colocan siempre los ataques que están haciendo día a día. La palabra que más se utiliza es la palabra de hacket, de hackeado. Si es lo que ellos hacen. El otro sitio donde ellos colocan constantemente, ¿sí? Todos los ataques que hacen se llama xssed.com. Ahí, si ustedes ingresan a esa página, ahí les aparece la fecha en que realizan el ataque, les aparece el nombre del atacante, les aparece la página que atacaron y fuera de eso, en el libro, ustedes pueden ver el código completo de cómo fue el ataque. ¿Sí? Y si ustedes lo ejecutan, les puede aparecer un mensaje, les puede redireccionar a otra página. Si son ataques de xss. ¿Está bien el sonido? ¿Sí? Ah, listo, bueno. Pero ahí no nos quedamos en todo. Uno de los sitios que se utiliza se llama Pastebin. ¿Lo conocen? ¿Lo escuchan? ¿Sí? Pues resulta que Pastebin es un sitio donde se coloca, es como una especie de documento y por lo general es de tipo anónimo. ¿Ellos qué hacen? Colocan dentro de Pastebin todos los ataques que realizan. Si es a una página web, si es a cuentas de Facebook, si es cuentas a Hotmail. Ah, claro. En este ejemplo hay algunas cuentas de Hotmail, creo que es. No, en este no están. Pero si ustedes tienen cuentas de Hotmail, de Facebook, de Twitter, yo les recomiendo, ingresen a esa página. ¿Sí? Y si les llega a aparecer dentro del buscador el nombre de su contraseña, de su correo electrónico, preocúpense. Porque ellos ya lograron acceder hace rato. ¿Sí? Y en qué momento pasa eso, cuando ustedes vean una contraseña completamente débil. ¿Sí? Pero ellos siempre están constantemente entrando. Entonces, visítenla. Si sabían o no sabían. ¿Sí? Listo. Otro de los sitios. Uy. Uy, uy. ¿Qué pasó? Bueno, otro de los sitios. Uno, un delincuente informático que se llama Luz Pirate. Pírate. Él coloca en Pastebin todos los ataques que está haciendo día a día. Él coloca, tiene inclusive blog, me parece interesante. Tiene también sus cuentas. Y fuera de eso, él coloca la forma en que realizó el ataque y a qué portal logró acceder. ¿Sí? Todo lo va haciendo paso a paso. Listo. El otro caso de ataque. Violación a los datos personales. También penalizado. Si alguna persona logra acceder a una cuenta propia, también va a tener cárcel. Uno de los casos populares fue el de Johan Cubillos, alias Sophie Germany. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí supieron de él? Él logró acceder a varias cuentas de varios famosos y él logró acceder a la cuenta de Daniel Samper y de Isabel a Santo Domingo. Incluso logró robarle las fotos, unas fotos privadas de Isabel. Él, pues, algunos sabrán cómo, qué posibles fotos pudo haberle tomado, porque fueron bastante interesantes. Y decidió él cómo tomarlas y algunas las publicó. Lo mismo decidió hacer con Daniel Samper y robó un montonón de contactos. ¿Sí? A Sophie Germany, que eso es simpático. A él, si lo hubiera hecho con cualquier famoso, no lo habría... ¿Aló? ¿Me escucha? Aliso. Si a él lo hubieran... No sé, si de pronto hubiera cogido la cuenta de... ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 Los computadores de Raúl Reyes, ¿sí o no? Ahí resulta que la policía deshidrató a los equipos del exguerrillero y empezaron ellos a hacer la investigación forense y empezaron a mirar y a comprobar los correos. La investigación, inclusive que ellos obtuvieron el apoyo de la Interpol, casi se pierde porque uno de los policías cometió un error y no respetó algo que se llamaba la cadena de custodia. Simplemente que cuando alguien llega a modificar, así sea un correo, en el momento en que alguien llegue a apagar un computador, o sea, si el computador está, que nosotros llamamos, en caliente, y el solo hecho de apagarlo ya puede afectar la evidencia, entonces cualquier cambio que se le hace puede alterar la investigación. Entonces, esta investigación, aunque fue de las más exitosas y Colombia fue uno de los primeros países en entrar en computación forense, casi se daña solamente porque el cuerpo de la policía no tuvo en cuenta algunos principios para preservar la cadena de custodia. Entonces, pues al final se logró una buena investigación y obtuvieron bastantes correos donde se comprobó la intervención de la guerrilla y muchas de las cosas que ellos habían hecho. Y muchas de las cosas que ellos habían hecho. El primer problema, miremos internet. Aquí hay un video sobre el crecimiento de internet. Vamos a mirar un momentico. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo ha sido el crecimiento de internet en los últimos años. A nivel de correo electrónico, a nivel de páginas web, cada año está creciendo. Estamos subiendo contenido. En la Wikipedia estamos ingresando artículos minuto a minuto. Ya estamos hablando de millones. ¿Cuánto tipo de almacenamiento estamos utilizando? Demasiado. Ahí aparece. Cuenta de correo. Cuenta de Twitter. Cuenta de Facebook. Estamos metidos siempre en redes sociales. ¿Sí o no? Nuestro mundo está en constante crecimiento. Y es muy difícil poder manejar ese volumen. ¿Cuánto? No sabemos cuánto tipo de información habrá para poder almacenar en un equipo. No podemos hablar millones de teras. No sabemos. De ventas. No sabemos. Es demasiado. Entonces, el crecimiento es bastante elevado. Sí, esas son cifras. Son cifras del año pasado. Al año 2010. Ahí aparece. ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Sí? Ahí está creciendo poco a poco. Entonces, internet es muy difícil frenarlo. Es tanto que incluso ya nosotros no podemos hablar a nivel de internet. Ahorita que están haciendo unas pruebas para conectarse con los planetas, con Marte y todo. Ya estamos hablando del internet intergaláctico. ¿Sí lo han escuchado? ¿No? O sea, es tanto que ya ahorita Vinton Ser, el padre de internet, le tocó que empezar a trabajar en un nuevo esquema de trabajo y se llama el internet intergaláctico. Que se pueda conectar uno con varios planetas. Entonces, el proyecto es bastante interesante. Yo los invito para que miren por qué especifica todo el esquema de trabajo. Y para eso, estos modelos ya se consideran completamente obsoletos. ¿Sí? A ver si ya... Ah, bueno. Creo que ya terminó el video. No, aún falta. Para que lo sigan mirando dentro de las estadísticas y todo. Por ejemplo, cuentas de Twitter. Una pregunta. ¿Cuántos tienen Twitter? Bueno, entonces voy a preguntar. ¿Y cuántos no tienen? Si ven ninguno. Es decir, todos estamos metidos en redes sociales. ¿Sí? ¿Cuántos tienen páginas web? Uno, dos. ¿Cuántos tienen blogs? Sí, algunos lo tienen. ¿Sí? ¿Cuentas de correo ya todos lo tienen? Eso es fundamental. Sería el colmo decir, si estamos en Campus Party, que no tengamos correo. ¿Sí? Pero ya estamos... Ya dependemos de la tecnología. ¿Cuántos tienen teléfonos inteligentes? ¿Cuántos chatean por celular? ¿Cuántos están aquí con plan de datos? ¿Dante la mano? Vean, bastante. Bueno, más o menos. ¿Sí? Es decir, nuestra vida está cambiando constantemente. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que ya... ¿Videos? ¿Sí? ¿Cuántos han publicado videos en YouTube? ¿En Vimeo? Todos dependemos de los videos. ¿Sí? ¿Cuántos subimos documentos? ¿Cuántos utilizamos Google Docs? ¿Sí lo utilizamos? La mayoría. ¿Sí? ¿Cuántos han utilizado dentro de las redes sociales programas para subir o para descargar contenido? Por ejemplo, bueno, el anterior Mega o Load o RapidShare. ¿Cuántos han tenido esas cuentas? Vean, algunos. ¿Sí ve? Es decir, estamos subiendo constantemente demasiado contenido a la nube. ¿Cuánta información tenemos? Demasiada. ¿Y esa información nos cae ya en nuestros discos duros? Ahí viene la pregunta. ¿Ya no? ¿Cierto? ¿Nuestras fotos dónde las estamos dejando? ¿En nuestros computadores? ¿Disco duro o las estamos subiendo a la nube? ¿Sí? Ya ni tenemos espacio que dependemos de qué. De la nube y tenemos que estar subiendo constantemente. Entonces, el crecimiento ha sido bastante. Entonces, nos toca que hablar de millones de millones de información. No sabemos cuánta, pero es demasiado. ¿Sí? A nivel de Facebook, vean, 1.5 petabytes aproximados se requiere para todo eso que estamos nosotros día a día y segundo a segundo enviando. Ahoritica creo que más de uno estará tuiteando. Estamos en la charla aquí de computación forense en Campus Party. O tomándose las fotos y están subiendo. Y más o menos, un petabyte para reproducir video, vean, 13.3 años de calidad. Es decir, que el contenido de un video es demasiado alto y todo eso es lo que se requeriría. ¿Sí? ¿Interesantes las cifras o no? Entonces, es bastante difícil. Pues bien. Para eso, entonces, le toca a uno, pues, si yo quiero estar en una investigación digital forense, pues, tengo que centralizarme en un tema específico. Para eso, tenemos que utilizar los conceptos de la criminalística. Es decir, empezar a mirar cómo se pueden resolver casos, casos reales, pero desde el marco digital. Entonces, para eso, nosotros tenemos que pensar cómo un personaje muy conocido. ¿Sí? ¿Quién es él? Sherlock Holmes. ¿Sí? Elemental, mi querido Watson. Es decir, empezar uno a resolver casos. Y tener un equipo. ¿Sí? Personas que le empiecen a ayudar. Nadie es experto en un área única o en un tema específico. Siempre le toca a uno trabajar a la par con otras personas. ¿Sí? Si alguien ve algo, puede que los demás no lo hayan visto. Entonces, entre varios, se puede lograr un buen éxito en una investigación digital forense. O sea, nunca piensen que eso se soluciona por sí mismo. Otra de las series. A nivel de ficción. CSI. ¿Lo han visto? ¿Sí? Interesante. ¿Y cuántos son en CSI? ¿Es una persona o es un equipo? Es un equipo. ¿Sí? Y cada uno es experto en cada cosa. Y entre todos logran resolver al final qué. ¿Sí? O resolver el problema o el caso que estén ellos investigando. Es una serie bastante buena. Y la recomiendo. Entonces, ¿en qué consiste la palabra forense? En realidad, pues, forense es como traer al, ahí lo dice, traer a la corte. Es buscar o mirar la manera de obtener pruebas y que se puedan presentar desde el marco de tipo legal. ¿Sí? Que sean completamente válidas. Si no llegan a ser válidas, pues, lógicamente que no se pueden presentar como pruebas acusatorias y pues el caso tendría completamente cualquier tipo de invalidez. Dentro de la ciencia forense, por lo general lo que se busca es que se pueda identificar, recuperar, reconstruir o analizar la evidencia durante una investigación forense. Es decir, tiene uno que hacer como el caso de, bueno, si hay pronto un robo o hay pronto un muerto, empezar a crear todo el escenario y cualquier cosa que uno vaya a encontrar, eso puede ayudar dentro de la investigación. O sea, mirar todas las pistas que ayuden a clarificar el caso que se esté investigando. Para eso se utiliza mucho el principio de LOCAR. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Saben quién es? ¿No? Pues bien. LOCAR es el, bueno, podría uno decir, es uno de los pioneros en la parte de investigación de criminalística forense. Y él creó unos principios que buscan la recolección de evidencias. Evidencias que pueden ser aplicadas dentro de un marco de tipo real. Para eso, él llega y siempre dice lo siguiente. Que cualquier investigación siempre va a haber un rastro o una evidencia que ayude a la recuperación, o bueno, que ayude a la investigación en general. ¿En dónde puede ocurrir eso? En el sitio de los hechos, puede de pronto que sea presunto responsables o de pronto en la propia víctima. Para eso LOCAR creó, es aquí, aquí está. Para eso LOCAR creó este modelo, ¿sí? Donde hay tres elementos fundamentales que son la escena del crimen. La escena del crimen siempre tiene relación con quién? Con la víctima. Pero también con quién? Con el sospechoso. La víctima, pues, está aquí. Puede tener algún tipo de relación o de vínculo con el sospechoso. No conocemos los motivos, pero va a tener un tipo de relación. Y una evidencia física que va a ser encontrada en el lugar de los hechos. Entonces, ¿en qué consiste la computación forense? Simplemente es en recopilar todo este tipo de información, ¿sí? Y poder crear un esquema para poder resolver un caso dentro del marco de tipo informático. Entonces, algunos dicen, ¿será que la computación forense es importante? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Claro, ¿en caso de qué? De robos, de chantajes, de extorsiones, ¿sí? En cualquier ámbito es aplicable la investigación forense. Es más interesante hacer persecución y poder determinar que una persona es culpable y no utilizar una herramienta para poder hacer un ataque. Porque requiere más destrezas ese tipo de análisis. Algo que es importante. Nunca podemos especular sobre lo que pueda ocurrir dentro de la investigación. En la investigación digital forense, lo más interesante es que toca, bueno, una de las actividades que toca documentar absolutamente todo lo que pase. Todo. ¿Sí? Que no, que yo encontré tal cosa y empezar a hacer redacción. Es un poquito molesto, pero lo primordial es redactar todo. También lo otro, hacer análisis de todo tipo de información. Hay datos que son importantes como hay otros que no. Entonces, si hay alguna información que de pronto nos llegue a desviar, pues tenemos que mirar cómo pueda trabajar. No podemos hacerle ningún cambio ni alteración a la evidencia. Y algo que eso sí lo aclaro, eso sí lo tengo. Tener excelente ortografía. ¿Por qué? Pues, lamentablemente, yo he visto que más de unos informes tienen unos horrores ortográficos y bastante graves. Y eso, pues, lógicamente que le quita credibilidad a un informe. Entonces, algunas personas lo hacen y, pues, eso es preocupante. ¿Qué pasos se utilizan dentro de la investigación digital forense? Por lo general, estos cinco. Lo que son la identificación, preservación, análisis y presentación del informe. Estos son como los pasos importantes. O sea, hagamos el análisis, recolectemos la evidencia, miremos y empezamos a analizar qué pudo haber ocurrido. Hay que evitar la especulación. Nosotros no podemos ni especular ni suponer que algo efectivamente ocurrió. Podemos que, de los resultados, sacar un informe completamente concreto que demuestre que eso pudo haber ocurrido. Pero no podemos en ningún momento especular. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues, también existe el principio de LOCAR aplicado a la investigación digital forense. Es decir, es el mismo modelo, pero en este modelo, ustedes, ¿qué pueden ver? Que dentro de la víctima, ¿qué puede afectar? Si estamos hablando de internet. La traza de conexiones. Cuando nosotros nos conectamos, por lo general, nuestros equipos dejan algo que se llama una dirección IP. ¿Sí o no? ¿Sí? Es decir, nosotros nos conectamos y empezamos a hacer una serie de actividades. Cada vez que ingresamos a internet, ingresamos a nuestra cuenta de correo, todo lo que estemos haciendo. Y él va dejando un registro. El otro, si llega a haber un ataque dentro de lo que se llama la escena del crimen, pues, existen equipos de monitorización. Es decir, en el servidor donde empieza uno a mirar si de pronto hay un ataque. Una de las herramientas, bueno, Wideshare, por ejemplo, esa es una herramienta que le ayuda a uno a hacer, ¿qué? Un monitoreo de todo lo que estemos realizando y que esté ocurriendo dentro de la red, ¿sí? Que de pronto sean peticiones que entran o que salen hacia ese determinado equipo. Lo otro, a nivel de sospechoso, los logs, los históricos, mirar a ver si de pronto alguien dejó una determinada huella. Y algo que se relaciona son los famosos archivos o picheros HASS, que en realidad nosotros siempre vamos a dejar evidencia en cualquier documento o transacción que estemos realizando. Aquí algo que es importante. La metodología. Para la computación forense no hay una metodología hasta el momento. No podemos decir que hay una, ¿sí? Hay varias. Dependiendo del caso que se esté investigando, sí, tenemos que utilizar una. Puede que una nos funcione para un caso como puede que otra nos funcione para otra. Yo en ese tema, por lo general, recomiendo varios de los libros, ¿sí? Que son metodologías completamente diferentes. Hay una de Jamie Cano, sí, un profesor de Colombia que se llama Descubriendo los Rastros Informáticos. La recomiendo. Otro libro es el de Casey, que también es sobre metodología de investigación forense digital, bastante bueno. Hay un amigo que es de España que se llama Chema Alonso y él también tiene un libro sobre investigación digital forense aplicado a entorno de Windows, que también se lo recomiendo que ustedes lo miren. Y, pues, ahí, como dicen, ahí les dejo la referencia. Y la otra, hay un libro que me gusta que se llama El libro del cuco. Este libro, en realidad, pues, cuando lo escribió Chris Stoll, fue en la década del 80, él decidió hacerle persecución a un hacker. Era un estudiante de una universidad, él le tocó ser, como dicen, monitor del laboratorio de física y, pues, él vio que siempre lo atacaban y no sabía que, de pronto, cómo era la manera. Y encontró en el sistema de contabilidad que alguien sacaba, por medio de un programa que había hecho, sacaba centavos y iba a una determinada cuenta. Él decidió hacer la investigación y, pues, al final de todo el caso logró, pues, dar con los responsables. Entonces, ahí les explica paso a paso todo lo que él tuvo que hacer para poder dar con el delincuente. Bueno, en realidad era una organización. Listo. Entonces, otra de las metodologías. Esta metodología es la más importante. Se llama la metodología de Sniffer Forensis. No sé si la habían escuchado. ¿La han escuchado o no? Y esta es la metodología que se está utilizando para hacer el seguimiento a delincuentes informáticos. Esta metodología utiliza el principio de Lockhart, utiliza el principio de la navaja suiza, el principio de Alexi Q. Y lo que en realidad busca es que uno tiene que centrarse en algo puntual y saber solamente lo que a uno le interesa. O sea, uno no puede, ¿sí?, acaparar todo, sino solamente, si a uno le piden de pronto, no, necesito investigar, por ejemplo, que es que mi mujer es infiel. Entonces, solamente busca uno que, la investigación, pruebas que tengan relación con, con demostrar que la mujer de pronto es infiel. Entonces, tiene uno que mirar cómo concentrarse en cada tema. Para eso, ¿a qué se le debe disparar? Al registro de Windows, a la SAN, ¿sí? La SAN es donde están las contraseñas de Windows. Al system, la seguridad, los archivos de timelines, a los datos volátiles, a la memoria RAM. ¡Pum! Aquí, ¿qué vieron de importante? ¿Sí le vieron los areticos a la señorita Colombia o están mirando otra cosa? ¿Qué están viendo? ¿Sí vieron esa foto o no la vieron? A la señorita Colombia que, el año pasado, en Miss Universo, pues, ella le dio por posar todo sin ropa interior y, pues, creo que algunos, creo que estaban mirando esa parte. ¿O no? ¿Sí la vieron o no la vieron? ¿No? Entonces, hay que aprender a enfocarse dentro de la investigación. Mitos y leyendas sobre redes sociales. La primera, eso que diga que no se están guardando todos los registros o que se eliminan, no crean eso. ¿Sí? Cuando ustedes se eliminan, siempre va a quedar evidencia de todo lo que ustedes están haciendo. Lo otro, que existen herramientas para engañar internet. Que de pronto existan herramientas para cambiar la IP y que de pronto no lo puedan seguir. Ténganlo por seguro que sí lo hay. ¿Sí? Simplemente que cuesta un poquito más de trabajo dar con el presunto responsable, pero siempre va a haber un rastro. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Ya, ya vamos a hablar a esa. Ya vamos para esa. Así que esa es la otra. Listo. Lo otro. No existen suficientes herramientas de monitoreo. ¿Sí? Para estar mirando todo lo que pase por medio de la red social. Es difícil. Existen herramientas de web mining y por más que uno las quiera mirar, no hay manera para poder mirar el comportamiento de todo lo que esté pasando. Entonces, pues, primero miremos esto. Un anónimos no tan anónimos. ¿Sí? Pues, bien, resulta que esa persona colocó de 4chan, él envió un comunicado en PDF donde apareció el nombre real de él y se llama Alex Tapanaris. No sé si lo escucharon. No sé si lo escucharon. ¿Sí? O sea, él se mandó como anónimos y automáticamente lo cogieron porque él dejó dentro del documento los metadatos. Cuando ocurrió eso, pues, lógicamente que él es un diseñador gráfico y la policía lo cogió y anónimos, ¿qué hizo? ¿Negó? Pues, lógicamente que sí era Pedro. Entonces, ellos dijeron que no. Y fue chistoso porque él dejó, ahí ustedes pueden ver el nombre de él, la fecha en que lo realizó y las personas que empezaron a hacer. Si ustedes buscan el nombre de él, aparece toda la referencia de él y aparece el blog. Y era supuestamente un anónimos. ¿Sí? Un grave error. Otro. Un ladrón que se dejó atrapar por la nube. ¿Sí? Eso ocurrió ahorita. Entonces, pues, fue chistoso porque esa persona robó un iPhone, ¿sí? En un crucero se lo robó a Kate, ¿me acuerdo? ¿Sí? Y empezó a publicar, es que estoy aquí tomando unas fotos y todo. Y claro, esas fotos subían a la nube y, pues, en la nube quedó, ¿qué? El registro de las coordenadas en GPS y supieron en dónde estaba. Y, pues, ella denunció y lo cogieron y, pues, hasta ahí llegó el ladrón. ¿Sí? Es decir, fue muy, muy curioso. Todo fue por el aclao. Este, ¿sí lo habían visto? Este hacker que fue cogido por culpa de la novia. ¿Sí? Simplemente la novia se tomó una foto y colocó el ennit. Y, claro, pues, fue chistoso porque a él lo cogieron. A Eginio Ochoa. Ahí aparece, bueno, está como medio oscuro, no se alcanza a mirar. Pero a él lo cogieron simplemente por culpa de la novia. ¿Interesante o no? ¿Sí? Hasta ahí llegó ese delincuente. Otro. Este que atacó al Pentágono y la NASA. ¿Sí? Él logró obtener información confidencial. ¿Y cuál fue el error de él? Pues, que él tenía su propio blog. Y resulta que él empezó a venderla desde su propio, o sea, y en el blog que aparecía, pues, toda la información de él, todos los datos. Y por eso lo cogieron. Y, pues, fue una manera bastante inusual. Pero, eso siempre pasa. Entonces, decidí, yo mirar y dije, pues, bueno, pues, miremos a ver si es posible capturar a un anónimos. ¿Será ustedes qué dicen? Mirando esto. ¿Sí o no? Pues, miremos. Entonces, uno de los anónimos decidió publicar ese manual. El manual de anónimos. Ahí ustedes lo pueden ver. Si ustedes ingresan a ese link, ahí aparece. Y yo dije, ve, pues, interesante el manual. Sí, ellos explican, pues, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse. Está en ese link. Y dentro de ese manifiesto, pues, uno dice, pues, bueno, miremos el documento a ver qué es lo que hay. Pues, sí aparece esto. Este es el emblema de ellos. Pues, dije, pues, miremos a ver de qué trata. Encontré información de él. Pues, no le vi ningún problema. Dije, pues, continuemos con la investigación. A ver qué encontramos. Entonces, dije, pues, bueno. Pues, dije, pues, miremos a ver si hay metadatos. Pues, sí apareció los metadatos. ¡Guau! ¿Quién? Sub-0. Lo dije, ve, el anónimo se llama Sub-0. Hasta ahí creo que no hay problema. ¿Cierto? Pero ya dejó un primer rastro. ¿Y cuál fue? Que dejó los metadatos dentro del documento. ¿Sí? Ahí ya, entonces, ya sé por quién voy. Dije, pues, bueno. Miremos. Y empecé yo a mirar. Y resulta que él, pues, tiene, pues, una cuenta en Facebook. Sí, ahí ustedes la pueden ver. Sí, el hacker de Sub-0, ahí aparece la cuenta y todo. ¿Sí? Y me pareció simpático, pero él sabe que Facebook siempre deja rastros de todo. Y ustedes aquí pueden ver, en esa parte que aparece el correo, que se llama epicalicto, arroba hotmail. Entonces, ya sé que no se llama E-sub-0, sino que utilizó, ¿qué? Epicalicto, posiblemente es ese. ¿Sí o no? ¿Vamos bien en la investigación o vamos mal? ¿Sí? ¿Está bien hasta el momento del paso? ¿Sí? Listo. Entonces, pues, miremos a ver qué encontramos. Y empezamos a mirar, pues, miremos por la parte del correo a ver qué encontramos. Y resulta que me arrojó, ¿sí? Que él está con American Hackers. Ve, curioso. O sea, pues, está con eso. Y dentro de American Hackers, pues, es el que tiene unas cuentas de Twitter, de Facebook, de blogs, de los cines sin problemas. Y después, miremos, o sea, vamos a ver quién es. ¿Sí? Y continué y dije, bueno, pues, él maneja una cuenta con este emblema donde él publica, y sigue a nombre de American Hackers. Ahí ustedes pueden ver algunos de los mensajes que coloca, que incluso fueron de esta semana. Que ahí los tenemos publicados. Y dije, pues, bueno, pues, continuemos a ver qué podemos encontrar. Y, pues, investigando, resulta que encontré el nombre real de él. Y el nombre real de él es Alejandro Fis. ¿Sí? Ese es el nombre real de Subcero. ¿Sí? Y, pues, dentro de los datos y todo, pues, simpático, ahí aparece ya. Pues, encontré el Skype, encontré la foto de él. O sea, prefiero de pronto, pues, no mostrar la foto de él, pues, para no meterlo en problemas. ¿Sí? Pero, hasta, como pueden ver, él dejó todo el rastro completo y fue interesante. ¿Sí? Anónimos, ¿se puede identificar? Les acabo de mostrar que sí. O sea, siempre va a haber alguna evidencia que ayude. Pues, bien, entonces, continué con Alejandro Fis y dije, pues, bueno, miremos a ver qué encontramos. Y, curioso, le encontré, pues, lo que él está publicando, los mensajes ahí. Y, pues, ya teniendo más información de él, pues, ahí ustedes lo pueden encontrar, que él interactúa y todo, pues, encontré con... Ah, claro, los que están aquí son los amigos de Alejandro Fis. ¿Sí? Ahí aparece, él inclusive, pues, apoya una causa taurina y todo y, pues, hasta ahí llegaría a la investigación. Entonces, fue demasiado sencillo, ¿sí? Dar con él. Otro de los anónimos, hubo un anónimos que creó el portal de Anónimos Colombia. Pues, fue simpático. Y yo simplemente cogí una herramienta que se llama Hoist y automáticamente aparece aquí los datos de él. Se llama, en realidad, Jorge Gómez. Entonces, aparece ahí el celular, ahí lo pueden ver, ¿sí? Y, pues, ya con esos datos, pues, tengo absolutamente todo. O sea, lo puedo llamar y decirle, oiga, Anónimos o Jorge, ¿sí? O sea, usted, porque... Usted que es el líder del portal de Anónimos Colombia, pues, cuénteme por qué lo hizo. Entonces, si se dan de cuenta, es demasiado fácil hacer ese tipo de seguimiento. Entonces, aquí, pues, ya aparece el resto. Si, de pronto, alguien quiere mirar, pues, ahí encuentra ya más evidencias. Espéntico, espéntico. En el caso anterior del webmaster de la página de Anónimos, ¿cómo verifico que esos datos son reales? Porque, digamos, uno hace una... Pues, uno va a hacer una página web y uno llena ahí una información. Pues, no necesariamente tengo que poner mi información real. Entonces, ¿cómo es la metodología para verificar que la información que estamos mirando es real y que, de pronto, no sea un chivo expiatorio, nos estén usando con otra persona para hacer...? Estos datos fueron verificados y todos directamente con el proveedor. Con el proveedor de servicios de Internet y son completamente válidos. O sea, fue la manera y no fue ningún engaño. Entonces, pues, por eso sé que son reales. ¿Sí? Que eso lo pueden hacer cualquiera. Sí, pueden tomar ese tipo de investigación. Entonces, sí, son reales. Listo. ¿Cuántos escucharon de esto, de esta herramientica? Se escucharon en ese mes hubo una herramientica que se llamaba... Un sistema operativo que se llamaba Anon OS. Sí, una distribución sacada por Anonymous, supuestamente un PEI. Y, en realidad, lo que hacía era que convertía a las máquinas en máquinas zombie y le incorporaba un montonón de troyanos y de malware. La mayoría de personas con el cuento de decir, soy anónimos, cayeron y resulta que era más fácil poderlos coger por medio de esta herramienta. ¿Sí? Al final, pues, fue tanto que Solport, que nunca había intervenido, le tocó intervenir solamente para poder evitar que muchas personas descargaran esa herramienta. Listo. Aquí, otro caso. Este caso me gusta mucho porque es de un amigo de México. Y él decidió hacer una investigación sobre Twitter y Facebook. Y él demuestra también de que siempre la mayoría de la información queda reflejada en las cookies. ¿Sí? Si de pronto alguien llega a eliminar información del navegador y todo, no crean que esa información se eliminó. Hay algunas cookies que quedan ahí y eso es registro o son pruebas para poder identificar a una persona. Entonces, él hace una investigación completa. Internet, Twitter y Facebook siempre, pero siempre va a dejar rastros. ¿Incluso en qué momento pasa? Que eso es curioso. Cuando algunos colocan la página, inclusive con Google Plus, me gusta más uno. Y en el momento en que lo hacen, eso queda completamente dentro de la nube. Y si alguien lo coloca en el buscador, está dejando rastros. Entonces, uno deja rastros por todos lados. Y aquí que me preguntaban sobre el caso de Tor. Algunos dicen, bueno, es que Tor es para navegación segura. Sí, eso era lo que nosotros habíamos entendido. Y lo que hace Tor es cambiar la IP por otra. Sí, es un proxy. Y todos decíamos, bueno, estamos de todas maneras navegando de manera anónima. Y resulta que lo curioso es que ese es un proyecto de espionaje que fue desarrollado por el gobierno de Estados Unidos. Sí, lo entregaron y todo. Entonces, no es tan anónimo. No es una herramienta que se debería utilizar porque ahí ya está que todos los los y todas las transacciones de todo lo que hemos realizado. Sí, es precisamente por eso. Ahí creo que respondo a la pregunta. Sí, que es lo que me están preguntando. ¿Listo? Entonces, no lo es. Ahí está la nota. Lo otro. Unos proyectos de ley que quieren aprobar. CISPA. ¿Sí lo han escuchado? No, vean, allá me dicen algunos que no lo han escuchado. Pues bien, este proyecto es un proyecto en contra, o bueno, va buscando perseguir a todos los posibles ciberterroristas. Y este proyecto en realidad va a ser un espionaje de todas las operaciones o transacciones que se realicen por Internet. Sí, entonces, claro, con esos modelos pueden cometer errores porque podrían violar nuestros datos, podrían violar nuestra privacidad y se podrían cometer algún tipo de irregularidad. Entonces, es una ley que nos puede afectar de una manera o de otra. Herramientas forenses. Pues, dentro de las herramientas forenses aplicadas exclusivamente para Internet y para redes sociales, existen estas. Uno puede tomar investigación forense de todo lo que queda en el historial de los navegadores de Internet Explorer, de Chrome, de Firefox, y no crean. Sí, pero ahí aparece muchas veces su contraseña sin encriptar. Sí, es curioso, ahí aparece. Aparece todo lo que ustedes pueden hacer por Skype. Sí, también aparecen los contactos de Messenger. ¿Cuántos tienen Messenger? Sí, vean varios. Existe la herramienta para recuperar todo tipo de información. Pues, sí, está efectivo. Los antivirus no me los detectan como virus. No, 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 es que estos no son virus. No. No, eso se llaman de pronto exploits, pero no, estos en realidad son programas de investigación. No tiene que ver nada con la parte de virus ni nada, si lo simplemente es para recuperar información o para recolectar. Pero no tiene nada que ver con que sean de pronto software maliciosos. O sea, esto no tiene nada que ver. O sea, son las herramientas y uno con esto recupera. Sí, la mayoría de esas herramientas son de tipo libre o son de código abierto. Sí. Otra de las herramientas. Aquí hay otras. Sí, también se puede hacer investigación sobre los correos. Todo lo que esté pasando. Aclaro. Si alguien de pronto envía un correo anónimo, no crean que el correo anónimo no se pueda seguir. Es muy fácil. Es decir, incluso si alguno escoge, sea Gmail o sea Yahoo o sea Hotmail, existe una parte donde dice mostrar el correo original. Y si ustedes llegan y lo miran, ahí aparece la IP del equipo en el cual se envía y a qué IP se va a enviar el correo. Entonces, eso también se puede analizar dentro de los correos. Existe mucha información que se deja. Esta herramienta la recomiendo. Me parece excelente. Es una herramienta que se llama Internet Evidencia en Tinder. Y con esa herramienta uno recupera cualquier tipo de conversación de información que se esté manejando en Facebook, en Yahoo, en Yuppie, en VIN. Aquí aparece. O sea, simplemente ustedes lo que hacen es que la corren, la ejecutan y automáticamente les empieza a arrojar una serie de datos. Aquí, pues, uno puede crear el caso forense. Él le genera en esa parte unos CAS y al final incluso él le va generando cuál es el usuario al cual se envía y cuál es el cual se recibe. Es decir, hace una buena recopilación de todo lo que se maneja por la red. Otra de las herramientas que yo recomiendo se llama OS Forensis. Es una investigación completa. Y ahí ustedes van a encontrar una suite interesante. Todo tipo de información. Recuperación de metadatos. Recuperación de archivos eliminados de la papelera. Aclaro. No piense que cuando alguien elimina la papelera, de una vez la información no se puede recuperar. Se puede recuperar. Entonces, ahí aparecen herramientas con las cuales ustedes pueden hacer toda su investigación. Aquí tenemos otra para recuperación de password con esa de OS Forensis. Ahí aparece. Pues, sí, colocarla ahí en negrita para que no se viera. Otras herramientas que recomiendo. Nuestro amigo Chema decidió sacar una que se llama Forensis Foca. Esta herramienta, ustedes pueden recuperar todos los metadatos de archivos de DOC, de Word, Excel, PowerPoint. E incluso, él les muestra las diferentes versiones. ¿Sí? Cuando hablo de las diferentes versiones. ¡Oh! Algo pasa ya. Cuando hablo de las diferentes versiones. Es que resulta que él le va mostrando cuándo se creó el documento. ¿Sí? Y si a una persona se lo pasa a otra, él le muestra que la nueva persona que hizo el cambio. Y si otra persona le hace otro cambio, le va mostrando todo el comportamiento. Y si 10 personas intervinieron en el documento, él le muestra las 10 personas que trabajaron en el documento. Que nosotros veamos una es diferente. Pero con esa, ustedes se van a dar cuenta que cuando la ejecuten, le muestra todas las personas que intervinieron con la herramienta. ¿Sí? Es interesante. Incluso ahí se han hecho bastantes casos. Esta otra herramienta también la recomiendo. Se llama Expligo. Esta herramienta monitorea. Recupera todo tipo de información que viaja por la red. Toda. Ahí ustedes pueden hacer un análisis. Va de la parte de WildShark. Cuando alguien utiliza WildShark, por lo general es muy difícil hacerle un análisis a todo el tráfico. Pero esa que se la deja completamente clasificada. Y entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, quiero mirar de pronto Facebook. O de pronto lo que pasó en Yahoo. O lo que pasó en mis cuentas de correo. Entonces, explico. Les muestra a ustedes categorizada toda la información completa. Y, pues, se la recomiendo. Viene para entornos geneolinos. Otra herramienta. Kine. Kine es otra herramienta de sofá libre. Y también ustedes encuentran una suite completa para que hagan una investigación digital, forense, integral. De pronto alguien dice, bueno. Ah, bueno, hay otra. Esta es una de las últimas que también recomiendo. Se llama DEF. Es la más completa. Si ustedes la pueden utilizar. Les hace una buena identificación de información, recolección de datos, de ingeniería social. Todo lo que ustedes están manejando por internet. Se lo recopila y se las entrega de una manera bastante clara. Y los informes son completamente sencillos. Y a partir de ahí, pues, ya ustedes realizan el resto de la investigación. Y existen más. Esta FTK Imager, que creo que, no sé, algunos se asistieron a las charlas de Andrés Velásquez. Él mostró esta herramienta. Está en Case, Autoxy, Alice. En fin. Son herramientas que se pueden utilizar. Hay sitios donde ustedes, si alguien quiere profundizar en investigación digital forense, estas dos páginas yo las recomiendo. Ahí encuentran una suite completa y encuentran una metodología de cómo hacer una investigación digital forense. Sí. Esta se la recomienda a usted. Pues, que la puedan consultar. La otra. Pero resulta que algo que ha generado problemas es las técnicas antiforenses. Y si de pronto un delincuente informático es, pero, como dicen, bien mañoso. Y es de los más duros y conoce bastantes cositas. Pues, él puede utilizar unas herramientas para eliminar cualquier tipo de rastros. ¿Sí? ¿En cuánto? ¿En cuánto tenía? ¿En cinco? Sí, entonces, para saber si te faltamos, si podés pedir, 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 si podés pedir. Ah, listo. Listo. Entonces, en cinco minutos usted se termina. ¿Sí? Listo. Bueno. Entonces, bien. Dentro de las herramientas antiforenses, vamos a aclarar, aquí pues, para la gente que está también por internet. Existen varios sitios donde ustedes pueden ocultar información y es completamente difícil de perseguir. Existe, por ejemplo, sitios como, bueno, este sitio lo recomiendo, se llama AnonTweet. Y es para poder enviar tweets de manera anónima y, pues, lógicamente que la suite de tweets no los va nunca a identificar. Eso lo sacaron en este año los activistas, pues, para, en forma de protesta y, pues, es una herramienta que es difícil de perseguir. Otra herramienta antiforenses que recomiendo, está PASTE HTML, que es para la creación de sitios web y, si se trabaja de manera anónima, es muy difícil poder saber o hacerle seguimiento a la persona y quién creó el documento. Está WALA. WALA es un servicio para subir y descargar archivos y, si alguien lo llega a utilizar, también, como él utiliza un sistema de encriptación, un sistema de filtraje seguro, lógicamente que no van a poder hacer un raseo óptimo. También hay un portal, una página que se llama RISERAT, que la recomiendo. Y ese es, pero, para correos completamente privados, anónimos. O sea, ustedes pueden tener sus correos diferentes a Gmail, que deja rastros y resulta que RISERAT no se puede perseguir, o sea, no deja ningún tipo de evidencia. Entonces, estos son portales donde ustedes, por lo general, si ingresan, van a encontrar una suite y contra eso, pues, un investigador forense no puede hacer absolutamente nada. Entonces, pues, dentro de las conclusiones, lo importante de la computación forense es que siempre concentrarse en un tema específico, recolectar evidencias que tengan que ver con el caso puntual y no desviarse de la investigación. No hay que crear el mito, inclusive las herramientas que ustedes pueden utilizar, pues, sirven la mayoría, pero concéptense solamente en las que más les ayude a la investigación. Lo otro, hay que, recomiendo esto, si alguien quiere profundizar, sí, en retos forenses, les recomiendo estas páginas donde ellos les dejan una serie de entornos y ustedes los pueden descargar y probar, sí, por lo general están virtualizados y ustedes pueden hacer toda la metodología e investigación. Incluso en esas páginas, también al final aparece la solución de cómo fue resuelto la investigación forense y eso les da a ustedes bases, pues, para que los puedan trabajar. Sí, y pues, otra, la del tío Ben, sí, pues, que es que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Y lo último, pues, que la Biblia también dice que lo que ustedes reciben de gratis, pues, denlo gratis y es la filosofía del sofá libre, que siempre comentamos. Para finalizar ya, pues, yo soy miembro del Partido Pirata Colombiano, sí, lo hemos creado, no piensen que el Partido Pirata, nosotros promovemos la piratería, no estamos en contra, simplemente es un modelo completamente diferente, en donde nosotros estamos ahoritica buscando, sí, o bueno, mecanismos en contra o frente a leyes, digamos, que de pronto pueden atentar contra la población, que de pronto nos pueden afectar de una manera o de otra. Ejemplo, leyes como la Ley Lleras, sí, como la Reforma a la Justicia, la Ley 30, que esas leyes de una u otra manera nos pueden afectar. Entonces, nosotros, pues, nos damos un modelo completamente diferente, sí, esa es la página y esa es la cuenta ahí, pues, para que ustedes la tengan. También yo soy miembro de HATBOC, el Hacker Space de Bogotá, y nosotros, pues, siempre nos reunimos dentro de, es un colectivo de amigos que trabajamos con temas de hardware libre, sofá libre, seguridad informática, en fin. Nos reunimos los días martes a jueves, de 4 a 7 de la noche, y los días sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche, pues, aquí aparece ya la dirección, pues, para aquellos que quieran mirar. Sí, bueno, aquí está, estos son los talleres que organizamos. Ahí está la calle 49, número 2213, en el barrio Palermo, y están cordialmente invitados, pues, a que nos acompañen. Y, pues, aquí, pues, bueno, en la parte de streaming, que nos dicen que ya ahorita se va a terminar. Aquí ya les dejo como los contactos, en donde nos pueden encontrar, sí, a nivel, pues, mi cuenta, pues, es arroba luiscano. La cuenta de HATBOC, Red Pa' Todos, que es un colectivo que hemos trabajado los temas de Leyera 2. También la emisora, estamos con la emisora, está en la radio, que, pues, por allá están invitados a participar. Y aquí en Campus Party también estamos en conjunto con la gente de tienda robótica, a nivel de hardware libre, y están también cordialmente invitados. Aclaro, si alguien está interesado, también estamos con este tipo de camisetas, de Soy Pirata, o el Hacker Space, y, pues, ahorita, pues, podemos hablar. Y, pues, eso sería todo, ¿sí? Entonces, no sé si tienen algún tipo de pregunta o algo antes de finalizar. ¿Listo? Terminamos, o terminamos, ¿no es? Ah, listo, listo. Entonces, listo. Bueno, pues, bueno, aquí nos está haciendo una observación en cuanto a un minuto o dos. O ya. Listo, entonces vamos a hacer aquí unas preguntitas para que quede ahí en el... Ah, bueno, para descargar la presentación, yo la voy a dejar en el portal y en mi cuenta, arrobaloiscano, y aquí en la web de Campus Party también la van a subir. No sé si hay otra pregunta. ¿No? Listo, entonces eso sería todo y, pues, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la presentación. ¿Listo? Bueno. No. No.